Si we here, la, 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 la... ¿Te ha gustado? Un grano de arena se desliza dentro de una ostra e irrita al bivalvo. ¿Y qué aparece? Una perla. Tú eres esa irritación. ¿Me representarás? Solo si me aceptas. ¿Qué ha sido de esa sonrisa tan guay? La sonrisa de Richie Lanz. Eras la leche. No lo era, cielo. Lo soy. Contrato y giras, colega. Lleva a esa chavala por pasta. Por un montón de pasta. ¿Afganistán? Señor, dispondrá de vehículo blindado y chalecos antibalas. Perdón, ¿chalecos antibalas? Arriba, despierta, Ruiseñor. Tu chica se ha ido. ¿Y qué hago con el espectáculo? No sé, monte otra cosa. ¿Qué leches estoy haciendo aquí? ¿Sabes cantar? No. Pero puedo matarte a polvo si hablarás hasta en arameo. Hola. Señor, nunca había visto algo tan cutre. Son tiempos de guerra. Anoche, hoy cantara una chica. Debe de ser el destino. Tienen prohibido cantarla. Matarán y después a nosotros. Mira, estos tíos son los buenos. Y tenemos que echarle su cable. Tengo que cantar. Es voluntad de Allah. ¿Y es seguro? La hostia de seguro. De acuerdo, pero quiero el 20%. La hostia de seguro. ¿Qué cojones? ¿Tengo pinta de bombero? A mí no me habla así ni mi madre. Salima tiene un don. Tiene magia. Es lo mejor que he oído jamás. Sigo en la puñetera brecha, nena. ¡Vamos! ¡No me habla así! ¡No me habla así! ¡No me habla así! Trichilanz, manager de artistas. Salam aleikum, Roma, Tola y Barakatú. Lo mismo digo, amigo. ¡Suscríbete al canal!